¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver Pues sí No es ni súper eficaz Ni poco eficaz Has ganado Fallé Fallaste rotundamente, compañero Deja de entrenar al Pokémon ¿Aquí hay algo? Vaya Drassi Y creo que este es el último O el antepenúltimo entrenador Merodeo por todas las partes En busca de Pokémon ¿Tú también? Pues entonces eres mi rival coleccionista Pues yo no Sinceramente yo evito todos los Pokémon que puedo Nurse Verónica Uy, con ese casco pareces hombre, amiga Brunzeng Foco resplandor Este es tipo acero Pero también es tipo eléctrico, así que Venga De un golpe No es muy eficaz, ¿eh? No sabía eso Campana cura ¿Qué hace eso? ¿Ha recibido qué? Pero falló porque no me ha hecho nada Campana cura Ha replicado una campana, dice No entiendo No campana cura No campana cura Es para que te cures a un aliado Creo No estoy seguro No es muy eficaz Rayo Y me da Tiene 80 o 70 de precisión y me da Represaria No No sé cómo actúa bien Represaria Metal Sinceramente Creo que es Si eres más lento y él te pega Puedes hacer Represaria Metal Y darle con el doble De fuerza Pero como Bronson Es más rápido que Magnemite Pues nada No entiendo eso de Campana cura, ¿eh? Chicos Pero adiós Magnemite Nivel 15 Bronson Has ganado Genial Mis pobres Pokémon Eres un pesado con tu Pokémon Me hubieras hecho Trueno todo el rato Ahí creo que no hay nada Y de aquí tampoco Aquí tal vez Aquí tal vez Aquí Aquí No Pues aquí Polvo Plata Esto potencia los ataques de tipo Bicho Ya lo vimos con El anterior Jimmy Así que nada Este pelea Acabo de cruzar el túnel Pero todavía me queda mucha energía Ahorita Voy a ir a comprar Pokéballs Y vengo a capturar A un Pokémon Performa Shiloe Vanete Oh Este nos puede hacer mucho daño, ¿eh? Somos tipo psíquico A ver Poco resplandor No me hagas bola sombra No me hagas mismo destino Haz legado y mátate Tú solo Amiguito Uh, casi Ayuda Bomba lodo Eso no me afecta, amigo Es tipo Veneno Bomba lodo Y Foco resplandor Y adiós Vanete Ah O su otro Pokémon Es tipo veneno O tiene un movimiento De tipo veneno Agarra un movimiento del amigo Que tengas en el equipo Y si no tienes nadie Pues No sacas nada Sí Es un Arbok Tipo veneno Ya no tengo Bilis Me quita la habilidad, ¿verdad? Sí Poco resplandor Venga, venga, venga Sepientita Cobra Si lo leen al revés Arbok Es cobra Sigue Lloviendo Vamos a darle Un Puño meteoro Alivio Pero falló Genial Y puño meteoro No falla Genial Y adiós Arbok Y además Bronson Se subió al ataque Subes de nivel A nivel 16 También Bronson Dime que sí, amigo Genial Ya saben que El máximo nivel Del siguiente líder Es nivel 17 Así que voy a dejar A los más que pueda Nivel 17 Wow Tienes más fuerza que yo Mucha más Compañero Por cierto Soy montañero Así que Suelo ir a cuevas y montañas Apenas me adentro En la ciudad Tú deberías conocer Mucha ciudad Dame tu número Seguro que hay Tela de cosas Que contarnos No quería Pero bueno Cuando me acuerde De algo interesante Te llamo Ojalá Dime dónde hay Un legendario Bueno No creo No sé No me han dicho Si puedo atrapar legendarios Pero tú quién eres Es que no sabes Quienes somos Tienes el honor De cruzarte Con el Team Rocket ¿Qué? Que si no nos habíamos disuelto No nos vengas con cuentos ¿Disuelto nosotros? Bueno vale El Team Rocket Se disolvió Pero hemos resucitado Para hacer realidad De los planes supremos De Gran Giovanni Pero tú no pintas Nada de nuestros planes Así que Desaparece Eh Ok Ahorita vengo A darte una paliza Vamos a curarnos Y a comprar Voy a vender Unas cuantas cosas Que no sé Que tengo Pero las voy a vender No creo que me sirvan Todas las cosas que tengo En la mochila Que me he encontrado También las voy a Si me dan mucho dinero También Y si no son Claves Claro A ver Tú señor Vender ¿Qué tengo? Tabla Parte roja No sé Para qué son las partes Bueno sí Para lo otro Pero bueno Mira tengo una perla ¿Sí? Diente Tiene brillo afilado De la planta Y debe llevarlo Clamper Sube el ataque especial No creo que tenga un clamper Y si no Pues ni modo Las arcaldumen No sé qué hace Tipo bicho No tengo Antihielo No me importa No tengo Las vallas Uno de los famosos ingredientes Para preparar Pokechus Adiós Si lo lleva Un Pokémon Debilita ataques Super eficaz De tipo Psíquicos Uno de los famosos Ingredientes Para las Pokechus Tipo Fantasma Si lo lleva Un Pokémon Le sube el ataque especial En un momento De apuro Mmm No perdón Se lo iba a dar A Moni A ver Comprar ¿Cuántas Pokeball puedo? 30 Vamos a comprar 10 primero Para que me dé Una Honor Ball Y otras 10 Para que me dé Otra Honor Ball Y ya con esas Estamos más que servidos Vámonos Vamos a capturar Ojalá que Me salga ahora sí Uno bueno Y pueda capturarlo Claro Y le pondré De nombre Jimmy Jimmy Lo siento por no ponértelo Hasta ahorita Ya viste que en el anterior Lo intenté Pero no pude No pude No pude A ver Primer Pokémon Y es Un Monkey Monkey Tipo lucha Evoluciona nada más Una vez Y no tiene Buenas estadísticas No le voy a llamar Jimmy Porque no lo voy a tener En el equipo De hecho No Voy por el segundo Pokémon derrota Iba a intentar Capturarlo Pero no Vamos a ver Segundo Y sí o sí Lo tengo que capturar Y si no lo capturo Ya no puedo capturar Aquí así que ¿Cuál es? Mmm Pidgey Me gusta Pidgey No tengo nada Para bajarlo Más que fuego Fatuo Pero bueno Ojalá que alguien Aprendiera Fasto Totazo Sentencia Golpe crítico Lul Es el ataque De Arceus Sentencia Este tipo Normal De ataque Especial Por favor Pidgey Sácame Ataque Especial Conversión Dos Roca Ah Eso hace Conversión Dos Es como Que Se pone Del tipo Al que es Menos efectivo El ataque Que le ha hecho Apenas A ver Ya con eso Venga Pidgey Eres mío Amigo Eres mío De mi propiedad Tres Y Pidgey Capturado Genial Este tal vez Si lo tenga Un Pidgeotto Es muy fuerte Mmm Me la voy a jugar Y le voy a poner Jimmy Venga Jimmy Si Jimmy 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 Era con doble I o con doble M Con doble M ¿Verdad? Jimmy Así era Ya no me acuerdo Si no Luego lo cambio Con el inspector De motos Jimmy Lo siento Si te he escrito Mal Ay Como molestas Profesor Pero bueno Vamos a hacer La historia Vamos a curar También Que tocaron Al pobre De Quilava Venga 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 Gracias Señorita Es usted Muy amable Y vamos A hacer La historia No se metan Por aquí Porque por aquí Sale Después de hacer La historia El rival Y creo que Tiene nivel 19 o 20 Su Pokémon ¿Quién eres? Wargord Dices ¿Vienes a que te Fabrique Pokéballs? Lo siento Pero deberías Esperar ¿Conoces al Team Rocket? Si no No importa Yo te Contaré Quienes son Se trata de una Malvada banda Que usa Pokémon Para el trabajo Sucio Se supone que Se disolvieron Hace 3 años Pero están En el pozo Cortando Colas de Slopo Para venderlas Así que yo Así que voy a ir Allá A detenerle A darles una lección Resistan Slopo César César Os ayudará ¿Y tu hija? El abuelo se fue Estoy tan sola Uh Eso se Se oyó muy mal Pero bueno Vamos a ayudar A tu abuelo No te preocupes Niñita Yo traería A tu abuelo Si no Completo Por partes Eso se oyó Más mal Pero bueno No lo sé Vámonos Aquí también Puedo capturar Un Pokémon Hola Wargo El guardia de arriba Huyó En cuanto le grité Pero entonces Me caí en el pozo Al caer Me golpeé En la espalda Y ahora no puedo Volverme Si estuviera bien Mis Pokémon Los habrían machacado Vaya Así no puedo hacer nada Wargo Demuéstrales De lo que es capaz Un entrenador Pokémon ¿En serio viejo? ¿En serio? Antes de mostrarles De qué es capaz Un entrenador Voy a poner aquí Kilavat Aquilava Muévelo amigo Y vamos a ver Qué sale por aquí Lucario 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 Lo quiero Lo quiero Lo quiero Juego Fato Le bajamos Ojalá que me salga Bueno en ataque O al menos Que no me salga Malo en ataque Poco resplandor Esto es de tipo Especial Y es de tipo acero Que serían Dos tipos acero Sí Pero Lucario Es Lucario Ya saben que Lucario Es un semilegendario La quemadura Debe de tener Ataques de tipo Acero Y lucha Así que voy a sacar A Bronson Que son ineficaz Contra él Puño Mario Se va a subir El ataque Se resiente De la quemadura Vamos a hacer Conversión 2 Agua Rugido No puede ser No puede ser En serio Supongo que ahora Iremos por el Segundo de la ruta Porque no Me hizo Ay un Quecleon O sea Un Lucario Y después un Quecleon En serio No pensé que tuviera Rugido Porque bueno Rugido es de tipo Siniestro ¿Por qué tiene Rugido un Bueno sí Ya lo sé Que puede ser Cualquiera Ay que asco Y tengo que Atrapar a Quecleon Sí o sí ¿Por qué? Porque pues si no No atrapo nada Conversión Fantasma No afecta Conversión Fallé Conversión Fallé Y vamos a darle Una pokeball Que este Quecleon Se va a ir Al PC Chicos En serio Ay que bajón Me dio De un Lucario A un asqueroso Quecleon Que Quecleon Está bien Si tiene Buenos ataques Y buenas Estadísticas Pero Es otro tipo Normal Y no quiero Más tipo normal Lo siento Quecleon Pero te vas a quedar En el PC Amiguito Vamos a curarnos Ay sí es cierto Creo que Por aquí En el bosque También puedo atrapar Así que vamos a ir Y también creo que Aquí nos dan carbón O se encuentra Creo que aquí Aquí en el que nos da corte Este señor Mon amule Oh genial Pero nos das También carbón ¿No? Quizá el guardián Puede hacer No 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 Pero Pero O aquí Creo que es después De hacer su Su evento Pues nada Vamos a atrapar En el bosque Creo que hasta Después de De vencer Al Team Rocket No aparece Nuestro rival Por ahí Así que vamos a ir A atrapar Venga 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 Curados Y vámonos Que ese Quecleon Asqueroso Me desmotivó Un montón Por favor Que me salga Algo bueno Y ese lucario Desgraciado Con rugido En serio Qué asco Encinar A ver Algo bueno Algo bueno 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 Una última evolución Zigzagoon En serio No Voy a ir Por el segundo De la ruta Y no me salgas Otra vez Zigzagoon Segundo Y el que Tenemos que tener Oh Lululululululul Marstum No tengas rugido Marstum Por favor No tengas rugido A este Vamos a sacar Lapras Danza lluvia Y vamos a Empezar a Tirarle pokeballs Al menos 5 Una Dos Dos Danza lluvia Falló Por que ya está Una Dos Oh No Ven Marstum Golpe crítico Oh No se movió ya No le quiero No le quiero hacer nada Porque lo debilito De todo A ver Esta y otra Y si no Te voy a empezar A pegar una Excavar En serio Tío No puedo No sé No sé Qué podría Hacerle Ven aquí Alejandro A ver La última Bueno Las últimas Dos Atrápate Por favor Marstum Una Oh Tío Y también Tiene Lul Amigos Este Marstum Es muy bueno A ver ¿Quieres una normal? Yo te veo la cara Amiguito Yo te veo la cara Una Oh No Voy a quemarlo Chicos Pero Que sepan Que no me gusta Porque puedo Derrotarlo A ver Ven acá Aunque me la juego Sacando a Kilava Si Venga A ver A ver Si deja de hacer Buceo O excavar Voy a dejar A A ver Ostras Que soy tonto A ver Voy a cambiar Alejandro Va a hacer buceo O excavar Iba a sacar Otra vez A A Kilava Pero tal vez Lo mata A ver Deja de hacer eso Amiguito Genial A ver Fuego fato Y no lo falles Amigo Genial Sigue lloviendo Estás quemado Debes de Atraparte Más fácil Voy a lanzarle Todas Porque bolsi Es necesario Chicos Una No tío Bufetón lodo Eh Precisión No te quiero Pegar Amigo Venga Mastop Te quiero Mucho Eres uno De agua No Y tienes Buenos movimientos No No voy a dejar A Kilava Cuando hiciste Excavar Alejandro Resiente de la Quemadura Venga Mastop Tú eres Mío Ya te digo Que tú eres Mío Eres un Inicial Bueno Uno No tío ¿Por qué? Se resiente De la Quemadura Y no puedo Lanzarle Pokeball Porque No le quiero Pegar Porque no sé Si Si lo voy A debitar ¿Resistes bien Lapras? Un Excavar Sí Lo resiste Muy bien Venga Pensé que El tipo Tierra Le afectaba Más a Lapras A ver Ya estás A mitad De vida Amigo Estás Quemado Eres Nivel 5 Creo que Este Nos va a Hacer lo Mismo Que nos Hizo El desgraciado De Pinsir Lo quiero Mucho Lo quiero Demasiado Lo quiero Mucho Por favor Mastop Deja de hacer Excavar Que te estás Muriendo Y vente conmigo Mastop Bonito Mastop Uno No Ya ni da Una Y ahora usa Que diga Museo Se va a morir Esta es tu última oportunidad Mastop Te vas a morir Te vas a morir Estás a vida roja Nivel 5 Quemado Uno Dos Tres Atrapado Sí Mastop Atrapado No sé No sé Cuántas Porque Le lancé Pero Me vale Un huevo Y medio Sí que es Por 4 A tipo Planta Pero Me da Igual Vive En el Lodo Lo que Contribuye A que Sus Piernas Sean Extremadamente Robustas Le pondría Y el Y el Y el Evento Pero Para El Siguiente Vamos A hacer El Gimnasio Gimnasio De tipo Bicho Según Pero no Va a ser De más Tipos Ah Sí Cierto Esperen Tengo Mon Amuleto Vamos Vamos A equiparlo Al primer Pokémon Que Esquilaba Para que Ganemos Más Dinerito Chicos Con el Dinerito Se compran Más Pokémon Y podemos Tener Más Chance De Comprar De Capturar Pokémones Fuertes Eso sí Ojalá Que alguien Aprenda O Paralizador O Algo Para dormir Pero Venga Vamos A enfrentarnos Maldición Estaba de guardia Arriba Cuando un viejo Memo Me gritó Me asocié Tanto Que me caí Aquí abajo Pero Mira Creo que Voy a Desahogarme Desahogarme Y ir Luchando Contra Ti Ok Amigo Pero te vas a enojar Más Porque vas a perder Gentleman Mayorie Drapion Ostras Golpe roca No te puedo hacer Otra cosa Golpe crítico Gas venenoso Habito del ataque Genial Dos golpes rocas más Y se debilita Higa impacto Uuuu Eso es fuerte No me debilita A menos que sea Golpe crítico Golpe crítico Ni aún así Adiós Uff Que Que suerte estoy teniendo Con los golpes críticos Nivel 16 Al menos Quilaba Está muy bien La mitad Casi Sviper Tipo veneno No le hace nada A Bronson Así que bueno Se ve que Bronson Va a subir primero A nivel 17 Así que nada Sviper Venga Tiene sequía Poco resplandor No tendrás lanzallamas O si No tendrás algún movimiento De tipo fuego Que me destruye Ya mi pobre Bronson O si Y aunque Lo tengas Te debilitaste De un golpe Así que nada Has ganado Gentleman Hoy no es mi día Hoy no es mi día Pues nada Quilaba parece que no es bueno Lo están debilitando Muy fácilmente Nada Vamos a ponerle El mon amuleto A Bronson Porque no voy a ir A curar A Este Quilaba Ay perdón Pero que dices Ignoremos las órdenes Del ejecutivo Proton Pues si tanto deseas Que paremos Intenta vencernos A todos ¿Cuántos son? Son creo que 5 ¿No? Gentleman Mayorie No sé que significará eso Pero ya también Esta se llama igual Ostras What up Con Mewtwo Ah bueno Bronson es Menos Falso tortazo Me gustaría eso Pero aunque sea golpe crítico No nos hace nada Pero lo que iba a decir Es que es Bronson Es Por menos 4 Al tipo psíquico Así que ven Si me quieres dar un golpe De tipo psíquico O de tipo normal Me la suda mucho Miren Confusión Y nos va a quitar Hasta menos Ven Un punto En serio Tú eres Mewtwo El legendario Bueno Eres nivel 9 Casi te sacamos El doble de niveles Así que Medio normal Bronson ¿Saben a quién me recuerda Mucho Bronson? Ostras Nivel 17 ya Bronson Pues nada Voy a tener que curar Aquilava Yo Gible 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 Alejandro Gible Gible No me acuerdo ¿Quién es Gible? Ah Ese tipo dragón Tierra Este lo quiero Es muy bonito Golpe cabeza Voy a entrenar a Alejandro Luego Corte vacío Uh Perro Ese es un ataque De un legendario Un golpe crítico Y con stable Cabrón Creo Creo que es de Dialga Si no mal me equivoco Se debilitó Y Alejandro ganó Puntos de experiencia Has ganado Maldición Vamos a curar a Aquilava Que quiero subirlo Al 17 también Y Vamos a Entrenar a Alejandro Aquilava Y Bronson ya no Porque si no No lo puedo usar En el gimnasio Qué mal Porque Bronson Es mi Pokémon más fuerte De seguro El que más resiste El que más mete Y el que mejores movimientos tiene No tiene un buen set Que digamos bueno Porque nada más tiene Puros ataques De tipo metal Y uno de tipo normal Que lo transforma En Un poquito más tanque Contra los que Le peguen Pero bueno Ay Venga Que ya se me está Alargando mucho El episodio Pokémon Mover Quilava Alejandro también Lo quería subir Porque tiene Ya saben La roca Dura Y tiene Avalancha Así que bueno Estaría bien Con el Stab Y además Tiene buen ataque Sería muy buen Pokémon Para el líder Pero bueno Decidí a estos tres Porque estoy loco Déjame Déjame en paz Ay No me puse repelente Uhhh Bueno Kabuto Es un prehistórico Pero Pico afilado Genial Para Jimmy Piedra oval Esta creo que hace Que no evoluciones Venga Dejar de cortar Las colas De Slopox O de ser Te arruinaría La reputación Del Team Rocket Que manchados son Pero creo que A los Slopox Le crece la cola Rápidamente Gentleman Mayorie Ostras Espíritum Este es un Semi Legendario Es tipo Fantasma Siniestro Así que El tipo Zico No le afecta El tipo Fantasma Le afecta No me acuerdo ¿Qué hace? Rencor Golpe Umbrio Pero creo que Lo hace Inefectivo ¿Verdad? Uhhh Pues no Ven Adios Ostras Tengo que tener cuidado Con los tipos Fantasmas Porque si me hace El mismo destino Togetic Si me hace El mismo destino Me muero Tipo Normal Volador Así que no Golpe Umbrio No Porque O sea Bueno Aunque Creo que no me da Porque me voy A ese lado A ese mismo destino Y no me da Y le pego Así que Si Golpe Umbrio Es el mejor Cosa Para La mejor cosa Que tengo Para derrotar A los Tipos Fantasma No se Debitó Ataque Aéreo Eso tiene Stab Uff Poquita Bola Leblina No le hago Golpe Umbrio Porque pues Es tipo Normal No me haría Más que esquivar Su ataque Debitado Nivel 17 Ya killaba Así que ya Dejemos de entrenarlo No subas más Y vi Bueno Ven acá Alejandro Y fuera de cámaras De seguro Ponga a todos En el equipo A todos los que vaya a tener Porque creo que voy a meter A Jimmy Y voy a meter De seguro Muy muy seguro Tan seguro Como que yo me llamo Michelle A este Marston Así que nada A todos Nivel 15 A estos Los voy a dejar Nivel 7 Y ya Has ganado Sin palabras Muy fuerte Ya ves Estoy Estoy mamadísimo A ver Este ya no lo puedo usar Por si me sacan Combates dobles Que yo no me acuerdo Que saquen aquí Pero bueno No Objeto Quitar Y vencemos a El A su líder Que está aquí arriba Y lo dejamos chicos Venga Ah Este Slopok Creo que tiene La carta de la niña Un Slopok Que Pero sin cola Anda Tiene una carta ¿La lees? Si Cuálgo le la carta Sé buena Y cuido de la casa Donde Están el abuelo Y Slopok Te quiere papi Que bonito Protón ¿Qué quieres? Tengo fama De ser el miembro Más retorcido Del Team Rocket Dejar de entrometerte Nuestros asuntos ¿Cómo se llamaba? Man Scarlet Lel Flygon Alejandro Yo confío en ti Tú puedes Golpe de cabeza Hazlo retroceder Alejandro Danza dragón Se sube el ataque Y se sube La velocidad Subió Velocidad Subió Golpe de cabeza Danza dragón Ah pero que Tonto es A menos que Tenga No pues Nada Ya estás debilitado Tonto Flygon Adiós Se debilitó Alejandro ganó Mucha experiencia Nivel 15 Alejandro Genial Estoy subiendo Alejandro Porque tiene mucha defensa Chicos Y mucho ataque Chato Este es tipo Volador De un placaje eléctrico Deberíamos Descargarnoslo En todas las ciudades Encontramos Ilusos que se oponen A quien sabe que Oh Hizo vuelo Pues nada Golpe de cabeza Bote Bote Ah bote No me quita nada Con un golpe de cabeza No ¿Qué? Lo de entrometerte En estos planes Va en serio Otro golpe de cabeza Y otro vuelo Este tontito Nada Nada Golpe de cabeza Bote Golpe crítico Hijo de sub Adiós Chato Me asustaste Pero no tanto Se debilitó Y casi Has ganado Uff Es increíble De lo que son Capaces Quien sabe que Y aquí lo vamos a ir dejando Chicos Si el Team Rocket Se disolve Hace tres Si el Team Rocket Se disolvió Hace tres años Pero seguimos Con nuestras actividades En las sombras Un insecto como tú Jamás podrá ser Un estorbo Para nosotros Ya verás Lo malo que somos Joder Ya lo quiero dejar aquí Porque ya es Demasiado largo el video Muy bien Wargo El Team Rocket ha oído Ya estoy mejor de la espalda Salgamos de aquí Señor Ya tengo que gordur Wow Has hecho un trabajo formidable Wargo Como ya te he dicho antes Un chico llamado Rojo Derrotó al Team Rocket Hace tres años Pero ahora han vuelto A escena Y tengo el sentimiento De que Algo mal va a suceder En cualquier caso Wargo Me has impresionado Será un placer Fabricar Pokeballs Para ti De momento Puedes crearte Esta que tengo aquí Oh genial Esta Rapid Ball Es para el primer turno Chicos ¿Tienes una Bungurí? Vale Te haré una Pokeball Tengo dos Toma esta Tardaré un día En fabricar Una Pokeball Vuelve mañana Por ella Ya sé ¿Quieres el número De teléfono del abuelo? Claro amiguita Si quieres saber Cómo Cosas sobre los Bungurí Llama a mi abuelo Y aquí lo vamos Dejando chicos Que ya se alargó Un porrón Este capítulo Lo siento Si es muy largo Pero bueno Ya saben Like Compartan Suscríbanse Y déjenme en los comentarios Si quieren que les ponga un mote Dicho esto Me despido Adiós 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 Gracias por ver el video.